A las malas aprendí A no juzgar un libro por su portada Aunque tú tenías amor en la mirada Me perdí en ella y nunca lo encontré Y tarde lo noté Porque cuando te vi Me entregas ciegas y todo para nada Para mí era la correcta pero era la equivocada Como acerqué a mi mente, no contesté más tu llamada ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Qué hiciste con los besos que te di? No conocía tus efectos secundarios Y yo que te creía, esa fue mala mía La loca un día nos juramos si nos quedan las fotografías ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Ah, yeah, yeah, yeah Ah, 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 ah C-C-O, baby C-C-O, baby Oye, esto es lo nuevo era No me gustó A veces menos es más Que saber, saber